... Melitón Ortega García, líder de los tianguistas de Cancún y también regidor, expresó que ahora todos los candidatos que van a pedirles el voto se sienten los mesías y les ofrecen de todo, por lo que en esta ocasión pensarán muy bien a quién le confían su sufragio, porque son el sector más vulnerable de la sociedad. Los tianguistas son un sector que no tiene seguridad social ni pública y el que llegue a la presidencia de Benito Juárez se tiene que poner realmente las pilas, porque así como ven que se disputan el hueso, así deberían ponerse a trabajar. Por último, mencionó que el voto corporativo ya no existe y aunque sí influye líder, lo que tienen que ver es quién les ofrece las garantías necesarias para mejorar la organización, porque la mayor parte de las personas que ahí viven son adultos mayores que no tienen nada.